La madre le dice a su pequeño hijo que se aún ve al diablito Y este le dice que siempre lo ve de noche Ella pregunta ¿Y qué hace? Nada, solo me ve y se ríe En las afueras de lo que parece ser un pueblito bastante tranquilo Vive una familia, los padres y tres hijos A quien llamaremos la familia Montes La tierra donde se construyó su casa Pertenecía anteriormente a miembros de la misma familia Se ubica bastante cerca del paso de un río Donde en el pasado se perdieron algunas vidas Que por diversos motivos fueron arrastrados por ellas En aguas torrenciales Pues ahí se encontraba Una casa con un amplio y largo pasillo De cuatro habitaciones Tres baños, cocina, comedor y sala Desde que se mudaron a su casa recién construida El niño más pequeño Robby Comenzó a tener una actitud algo fuera de lugar Él dormía en una habitación que compartía con su hermano Tony Y por las noches el pequeño Robby se le oía decir Ahí está, ahí está, déjame, vete, no me veas Su hermano Tony contaba con siete años Pero al oír a su pequeño hermano discutir con algo que él no podía ver Le causaba mucho miedo Y solo se cubría con las sábanas Cuando ocurrió por primera vez Su hermano lo acusó con la madre y dice que Robby quería asustarlo Entonces el pequeño le dijo a su madre que cada noche al acostarse Veía que algo oscuro con ojos rojos y brillantes lo observaba Que parecía un diablito La madre dudó pues no sabía si era real o la imaginación del pequeño Varias noches habían transcurrido La madre ya dormía cuando se despierta sobresaltada Por unos ruidos provenientes de la cocina Trata de levantar al esposo pero este la ignora Ella sigue oyendo ruidos y se preocupa Pues los niños duermen en las habitaciones cercanas a la cocina ¿Qué podría ser? Se pregunta ¿Un ladrón? O alguno de los niños se levantó y dejó caer la vajilla Venció su temor y se dirigió a esa parte de la casa Que por cierto estaba bastante oscura Ella llevaba una linterna ¿Cuál es su sorpresa? Que al llegar a la cocina y encender la luz No había nada Todo estaba en su sitio Ella se dispone a salir Apaga la luz Y se dirige al cuarto de los niños Y ellos estaban totalmente dormidos Al continuar por el pasillo Escucha caer todo muy fuerte Y se va a su cuarto sin ver atrás Pues ya sabía Que nada había caído A la mañana siguiente Les preguntó a los niños Si habían oído ruidos Ellos dijeron que no Que solo oyeron como si algo caminara sobre el techo La madre le dice a su pequeño hijo Que se aún ve al diablito y este le dice que siempre lo ve de noche Ella pregunta ¿Y qué hace? Nada Solo me ve Y se ríe Responde Robby La madre comenta que quiere ver de qué se trata Y que le avise si ocurre de nuevo Así sucedió Robby dio un aviso una noche Pero nadie más podía verlo Solo él Pasaron semanas Sonaban cosas en la cocina Se apagaba la luz sola Pero ellos pensaban que era algo eléctrico Cualquier objeto pequeño caía al piso sin ninguna explicación Y ellos lo atribuían a una brisa arrepentida Todo era justificado de alguna forma Aunque todos sabían que algo andaba mal Comenzaron a ver sombras a través de las ventanas Sentían garras aferrarse al techo de la casa Comenzaron a sentir que ya los estaban vigilando El padre de los niños viajaba cada vez más Y no creía que algo estaba ocurriendo en esa casa La niña de 9 años llamada Andrea Recuerda Te dije que eran tres hijos Dormía solo en la habitación continua la de sus hermanos A veces le pedía posada Porque no se sentía seguro en su cuarto Le jalaban los pies Le tumbaban la sábana Y en una ocasión Despertó Sintiendo Que le faltaba la respiración Porque un par de manos en su cuello Se la quitaba A la madre no le quedó más que aceptar Que algo estaba en la casa Además de su familia Así que ella habló con una señora Que se hacía llamar bruja Leía cartas Fumaba tabaco Y preparaba baños Y ese tipo de cosas Esta mujer fue a la casa Sorprendida de lo que percibía en la casa Les dijo Que allí Había un duende Pero también Otras presencias Dijo que la casa Tenía algo que atraía seres sobrenaturales Y que posiblemente Una bruja Había estado sobre su casa En varias ocasiones Una bruja transformada Y que quizás Lo sobrenatural Que allí ocurría Se debía A las energías De todas las almas Que habían quedado en pena Por haberse perdido En las aguas del río La mujer llevó Cosas preparadas Con plantas Piedras y amuletos Y esas cosas Con las que hacen su trabajo Rezó cosas Que nadie oía claramente Ni entendía La situación mejoró Pero solo fue por un tiempo Pasaban meses Antes de otro Para ver algo raro Ya los niños crecieron Y los hermanitos Que nacieron posteriormente A los acontecimientos también Pero hace unos dos años Han vuelto a sentir Cosas sobrenaturales ahí Hasta han podido ver A un hombre alto Vestido de negro Que los observa En medio de la noche Que no tiene pie Sobre la tierra Y que jamás Le logran ver el rostro Oyen pasos en la casa Y lamentos quejumbrosos Detrás de las puertas Ven y oyen A una mujer pasar Llorando frente a la casa Y desaparecer A pocos metros También se oye A un niño A las orillas del río Y su llanto Se confunde Con los largos Y frecuentes Aullido de los perros Aún tratan De ignorar Estos hechos Porque no ocurren A diario Sino cada cierto tiempo Y no se mudan Porque no pueden vender la casa Pero el miedo Los sorprende Cuando menos se los espera Y ese sería el fin Por ahora Ahora te pregunto ¿Cuántas veces Ya dormido Has oído ruidos En tu casa Y nunca Te has levantado A verlos? ¿Quién sabe? Tal vez Es el principio De alguna maldición O mejor Quédate dormido Ignóralos Y vive feliz Muchas gracias Y hasta la próxima